Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dámelo ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú Yo personalmente busqué toda mi vida, mi compañera, la persona con la cual compartir mi vida A Lorena la conocí hace muchos años, hace más de 10 años Por amigas en común que están por acá Y por Lorena y por Estela y Jime que están ahí atrás Nos conocíamos pero bueno, con nuestras respectivas vidas separadas Y hace exactamente hoy, 8 meses, decidimos comenzar algo en teoría sin apuros ¿No fue así? En teoría sin apuros y sin prometernos nada, por lo menos eso fue lo que yo dije Pero bueno, la vida me ha iluminado con la presencia de Lorena en mi vida Y esto que estamos haciendo no es más que lo que realmente sentimos Yo personalmente, hermana de Marina Estoy feliz de que hayas ingresado a la vida de mi hermana de esta manera Y que la hagas tan feliz Que le hayas devuelto como dije hace un rato La sonrisa a la cara de ella y la alegría a su vida Así que me hace muy feliz y bienvenida a la familia Todo lo que pueda decirles creo que lo saben Son importantes en mi vida Las quiero muchísimo las dos Y bueno, les deseo toda la felicidad del mundo Esta noche siempre Quiero ir de Buenos Aires a la Madrid Y sin dormir nos va a acabar con París Nada, les deseo muchas felicidades Nada, estoy tan contenta que la verdad No puedo decir nada Nada, que sean felices y me parece que tienen mucha razón De tener paciencia y comunicación en la pareja Más paciencia ¿No? 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 Y más yo, ¿no? Sí Sí También lo que dicen es que hagan todo lo posible y lo necesario para que sean felices Creo que es lo más importante y el gran objetivo de la vida Así que eso, que lo logren Bueno, soy la mamá de Marina Ahora tengo una hija más Estoy muy contenta Estamos muy felices Y bueno, como dijo Valeria Marina recobró una alegría que había perdido en su rostro Y me parece impresionante Y bienvenida Hora de estar conmigo Pues el destino Estoy muy contento La voz mía no sirve para hablar Pero estoy muy contento Y ojalá que siempre sigan así bien Y que Dios los bendiga Se disfruten, que se cuiden Que no se superpongan Que son dos enteros, me parece buenísimo Que nada, les adoro Yo les propongo que todos los días, en algún momento del día Paren, se miren Y si deciden seguir eligiéndose Trabajen para ser cada vez más felices Se puede Lorena Elizabeth Severini ¿Aceptás como esposa a Marina Leonor Arevalo? Sí, acepto ¿Cómo? No se escuchó ¿Qué acepto? ¡Ay! ¡Qué amo! ¡Qué acepto! Y Marina Leonor Arevalo ¿Aceptás como esposa a Lorena Elizabeth Severini? Sí, acepto ¡Bien! Si me regalan el futuro No lo quiero sin ti Ay, no me digas no Si escondes algo, dámelo Porque llegó la hora De estar conmigo Pues el destino Por si lo escribió Si es amor Abrázame con gana Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Bueno, muy bien No sé qué hay que decir en estos momentos Lo que sienta Primero Es esta mano, ¿no? La gente La que uno quiere Ven y ven y ven Ah, vos querés ver Te entrego este anillo Como símbolo del amor Que te tengo Y por la proyección de vida Que tenemos como familia Porque desde hoy somos una familia Y te agradezco que haces un saludo Ya sabes que la amo Que iluminó mi vida Que cambió mi vida Y te quiero morir a la hora ¡Aplausos! 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 Me voy de fiesta Si quieres ir Quiero ir De Buenos Aires Hasta Madrid ¡Aplausos! Y sin dormir Nos va a acabar con París Te juro que jamás Te vas a arrepentir ¡Ay no me digas no! Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora De estar conmigo Pues el destino Por si lo escribió Y es amor Abrázame con ganas Si no lo es Tal vez será mañana Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida Eres tú Eres tú Dame, 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 baby Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo Y juega entre las olas Sobre la arena A la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana ¿Por qué llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino Por si lo escribió A la orilla del mar Y es amor 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 Másame con ganas Si no lo es Tal vez será mañana 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 Estando juntos Mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida Estando juntos Estando juntos Dame, 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 baby Dame, 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 dame,